Sí, el viernes 7 a las 21 horas en el Parque del Reencuentro, acá de Gessler, pensamos que va a estar el día lindo a pesar de los mosquitos, pero a partir de las 21 horas vamos a tener ahí ese encuentro para toda la familia, con baile popular, con entrada gratis, con artesanos, con emprendedores. Bueno, puede traer su sillón, puede traer si quiere su comida, hacer un picnic, pero nosotros también vamos a vender, vamos a alquilar sillas para los que no tengan y vamos a tratar de terminar un año hermoso, un 2018 que a pesar de todo yo creo que tenemos que festejar porque estamos viviendo todavía en paz y en armonía y eso es muy importante. Y además dejando siempre la semilla para las generaciones que vienen de este amor por el folclore y de las danzas nativas nuestras que ustedes tanto vienen pregonando desde hace décadas. Sí, la verdad que sí, pero esta vez hacemos la música popular, vamos a tener la visita de los amigos de San Carlos, de Club Colombia, que dos chicos son un grupo nuevo pero que están andando muy bien, ellos van a amenizar esto y va a haber regalos, sorteos y vamos a tratar de despedir este año hermoso. Muy bien, Juan, y siendo este acontecimiento tal vez la antesala de uno de los eventos más importantes que tiene Hessler y que es el Hessler Folclore para Todos, digo, ya preparándose para ese festival, mirándolo de río. Ya estamos, ya estamos trabajando, ya estamos empezando a juntar el material humano sobre todo y la divisa, pero ya estamos en eso y esperamos de que las cosas salgan bien, siempre con la colaboración de autoridad, del presidente comunal, la comuna de Gélez siempre en todos los tiempos nos ha ayudado muchísimo, no nos podemos quejar porque hemos tenido siempre el gran apoyo de todos los presidentes comunales y sobre todo del pueblo. Esto es porque se entiende perfectamente el mensaje que la cultura debe trascender cualquier partido político. Exactamente, sí, por supuesto. La cultura es el alma de los pueblos, dice mi patria, y yo digo que la cultura es el alimento del espíritu del pueblo. Y ese alimento tiene que ser muy nutritivo, muy bueno, porque si se enferma el espíritu del pueblo nos pueden agarrar enfermedades muy horribles. Bueno, y para el viernes este no hay que retirar entradas con antelación, ni mucho menos, solamente se acerca. Es libre y gratuito. Lo único que los artesanos que vienen, estamos convocando más artesanos, los que quieran venir, hay anotados ya, pero es gratuito y los artesanos solamente van a aportar un presente que vamos a sortear. Nosotros acá le proveemos la luz, ellos se tienen que traer todo, así que pueden anotarse aquí a mi teléfono 034-04-1559-3494, todavía hay lugares disponibles. Así que los esperamos a todos. Y esperamos a la familia, que venga la mamá, el papá, el abuelo, con los chicos, a pasar una noche hermosa en ese lugar que es muy bonito, a la vera de la Ruta 6, en el acceso sur de nuestro pueblo. Así que lo estamos esperando a todos. Vamos a tener también venta de choripanes, gaseosas, hamburguesas, panchos, bueno, tortas. Vamos a pasar una noche hermosa.